Reconozco Señor Que soy culpable Sé que fui pecador Imperdomable Hoy te pido Señor Me vuelvas bueno Porque tengo un amor Limpio y cero Y si voy a seguir Siendo igual que antes fui No la dejes venir A llorar junto a mí Quítame su amor Porque soy un pecado Pero a ella Pero a ella No la dejes sufrir De lo malo de ayer Hoy me arrepiento Es por eso que hoy vengo Hasta tu templo Hazme bueno Señor Te pertenezco Soy tu hijo también Y lo merezco Y si voy a seguir Siendo igual que antes fui No la dejes venir No la dejes venir A llorar No la dejes venir No la dejes venir No la dejes venir Y si va ahí Yo voy a seguir A la dejes ir